Música Torneo femenino Diputación de Málaga Bien Se disponen 10 jugadoras, 10 jugadores en Menalmádena Gracias a la Diputación Muchísimas gracias A ti Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suerte! ¿Que hay una felicitas de aquí? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? ¡Dónde te ves! ¡Dónde te ves! ¿Dónde te ves? Sí, va 17, 17 en el número del 15 ¡Lástima! ¡Está bien! ¿Dónde te ves? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, maldito! ¿Qué has dicho? ¡Qué arte! ¡Gracias! ¡Tranquilo ahora, eh! ¡Tranquilo! ¡Gracias! 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 Vamos a sacar un poquito también a Julio. ¡Gracias! 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 ¡¡Vamos! Gracias. 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 Como les decía, Verónica, si me quedan ahí muy bien de prisa, en mi delegación, por lo menos lo voy a intentar, habrá trofeos para los cuatro primeros clasificados. Para mí también hemos estado, en la otra sala con nosotras bien, algunas que han faltado y demás, hemos estado perdidos. Sí. Cuarto clasificado, Verónica Perales. Tengo muy bien de barriga aquí. Muy bien, Verónica. Gracias. 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 Ángel Maldonado, el Aelito, por su dedicación y ayuda a la Delegación Provincial . ¡Muy bien! Gracias. Hoy, qué bonito. Oh, qué detalle. Dios mío. Qué bonito. ¡Gracias! ¡Gracias por ver este vídeo! Aquí estamos con Deportes Más Munes, Más Cocina y Camerina ¡Es lo que hace falta! ¡Gracias por ver este vídeo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.